Hola, bienvenidos a la cuarta edición del microprograma El ABC de la DirceTour, que está dirigido a orientarte sobre temas de normatividad y formalización en los sectores de turismo, comercio exterior y artesanía. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante, nos referimos al sello internacional de viaje seguro Safe Travels. ¿Qué es el sello Safe Travels? El sello internacional Safe Travels es uno de los reconocimientos más importantes del mundo que garantizan que una empresa, recurso o destino turístico cumple con los protocolos sanitarios de estándares internacionales ante la COVID-19. ¿Quién elaboró el sello internacional? El sello Safe Travels fue elaborado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. ¿Dónde se solicita el sello internacional? El sello puede solicitarse de manera gratuita ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, pero como la región ya puede otorgar dicho reconocimiento a través de una firma de convenio entre el Gobierno Regional Amazonas y el MinCetour, entonces ya se puede solicitar ante la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. ¿Cuáles son los requisitos para obtener dicho reconocimiento? Para empresas deben presentar los siguientes requisitos Solicitud de Intención para ser evaluado Copia de Licencia de Funcionamiento excepto para agencias de viajes virtuales Copia de Permiso Sectorial o Constancia de DirceTour para agencias de viajes y hospedajes Copia de Ficha RUC Contar con el libro de reclamaciones Contar con plan de vigilancia y su respectivo envío al MinSA Contar con protocolo sanitario Y por último, contar con su declaración jurada de cumplimiento de los lineamientos sanitarios Para guías oficiales de turismo debemos presentar los siguientes requisitos Solicitud de Intención para ser evaluado Constancia de Registro en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos del MinSetour Y por último, su copia de DNI ¿Qué beneficios te brinda ser reconocido con el sello Safe Travels? El sello internacional es una gran herramienta de atracción para que los prestadores de servicios turísticos fortalezcan su oferta Cuando el prestador de servicios turísticos ya tiene el derecho de ostentar el uso del sello podrá utilizarlo en sitios web, en materiales de marketing y en otras estrategias de promoción Contar con este reconocimiento internacional ayuda a fortalecer su competitividad y posicionamiento y además es un paso muy importante para la recuperación de la confianza en los viajeros ¿Quiénes ya cuentan con el sello Safe Travels en la región Amazonas? La región Amazonas cuenta con 6 destinos turísticos reconocidos con el sello internacional Safe Travels conformando así 7 circuitos o corredores que agrupan a 11 atractivos turísticos Además, la región Amazonas cuenta con 42 establecimientos de hospedaje 27 restaurantes, 12 agencias de viajes y 7 guías oficiales de turismo reconocidos con el sello internacional de viajes seguros Deja tus preguntas en los comentarios Suscríbete al canal y dale me gusta para llegar a más personas También puedes encontrarnos en Facebook e Instagram Esto fue el ABC de la Dirce Tour